¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Mañana empieza la fase final de esta Major de Katowice 2019 y ya tenemos la medalla de plata, pero buscamos por supuesto el diamante. Queremos hacer pleno en esta Major y de momento nos están yendo las cosas bien, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a por esa moneda de diamante. ¡Let's go! Y ya estamos en el último día de Piquem, así que vamos a empezar. Como siempre chicos y chicas, os traigo dos invitados. El primero, una persona que me ha acompañado durante todas las Majors. God, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Aliviado, porque otra semana más ha tocado sufrir con el Piquem, pero el sueño del diamante sigue vivo. Sí, además, ambos días hemos conseguido 6 de nuevo aciertos. Los 3-0 y 0-3 hemos palmado todos, pero el resto ni tan mal, ¿no? Es el objetivo. O sea, el 3-0 y 0-3 son un poco yolo. Bueno, el 0-3 no tanto, pero luego pasan cosas y sacar los puntos de otro lado, claro. Y bueno, como siempre también os traigo el segundo invitado, el mejor tipster de eSport de España. Andrino, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos. Parecía que no lo íbamos a conseguir. Hemos sufrido casi hasta el último momento, pero bueno, al final estamos ahí y vamos a luchar por el oro y también por el diamante, ¿por qué no? Sí, bueno, básicamente los dos equipos que ha puesto la gente eran Ence o Renegades. Los de Renegades lo consiguieron antes del objetivo, nosotros más tarde. Nos gusta sufrir, es así. Bueno, antes de empezar a hacer este Piquem, ¿qué os ha parecido? El Piquem de leyendas. ¿Alguna sorpresa que destacar? Energy y Big no lo esperaba y supongo, aparte de eso, ¿alguna cosa más? No, poco más, porque lo de Big, bueno, que pasen, no lo pasen. Bueno, podría entrar dentro de las cábalas. De hecho, los partidos que han perdido tampoco son muy descabellados, o sea, que al final pierdas con Vitality, pierdas con G2 y pierdas con Ence en un botres, tampoco son derrotas de bulto. El que sí que ha quedado en clara evidencia y ha sorprendido muy para mal es Energy. Irte 2-0 con Complexity es duro, ¿eh? Bueno, y aparte que han hecho un cambio, ¿no? ¿Han puesto a Tarek por Fugli? Sí, a priori todavía es rumor, sí, pero tiene bastante pinta. De hecho, el analista del equipo ya también se ha ido. Fugli se va a ir y va a entrar Tarek. Es lógico, en plan, un equipo que sabemos todos que tenía unas carencias, que tenía un techo, pero si te quedas por debajo del techo, salta todo por los aires. Y bueno, estos son los enfrentamientos, ahora sí que sí, vamos a ello. Astralis, Ninjas y Pijamas, Made in Brasil, Renegades, Team Liquidense, Navi y Faceclan. Van a hablar cada uno de ellos de los enfrentamientos, porque Astralis, eh, tengo que comentar esto por encima, he oído que, bueno, aparte que, ¿jurarían la madre de Dupri ha muerto? Sí, el padre. Sí, pero eso fue el padre, sí. El padre. Eso fue la semana pasada. El padre, pero eso fue hace tiempo. Sí. Pero también había como un par de jugadores, también me parece que el entrenador, que no estaban bien de salud, ¿no? Sí, yo sé algo de eso. Es lo que comentaba Gleif. Pues si lo quieres decir tú. Eh, pues, eh, lo que le pasa, lo que le pasa a Device, es que primero, eh, estaba malo, tenía fiebre, por, dice que por algo, por algo que comió en mal estado. Y ahora, hoy por la mañana, ha puesto, ha puesto en su Instagram personal, eh, que tenía dolor de ojos, o sea, que le estaba pasando algo en los ojos. Pero bueno, supongo que le dará tiempo, tiene bastante tiempo para, para curarse. Y Gleif, creo que también estaba con fiebre. Puh. Y Zori, creo, el entrenador. O sea, que vamos a ver a Astralis cómo llega. Y aparte de eso, bueno, superequipo que debería llegar a la final perfectamente. Ninjas y pijamas. O sea, ¿se ha sorprendido que esté en esta última fase? Sí, no. Eh, es un equipo que ya sabemos, la clásica Magic, que de vez en cuando sale. Ok. Han tenido bastantes tiras y aflojas, no han jugado del todo bien, al menos no con regularidad. De hecho, claro, ejemplo, es la eliminatoria contra Vitality, que empiezan ganando el primer mapa de paliza, pierden el segundo de paliza, y vuelven a ganar el paliza el tercero. Eh, es un equipo al que le cuesta que las cinco piezas estén engrasadas a la vez, pero Forrest está siendo un jugador tremendo. Tenemos que hablar de Forrest. Es un jugador, una cosa bárbara. O sea, al nivel que está jugando este Major, eh, no va a ganar Nip, el Major, no debería ganar Nip, pero si parásemos ahora todo y dijéramos quién se lleva el MVP de lo que llamamos de Major, pues yo creo que a lo mejor Forrest estaría ahí, eh. No, de luego está haciendo un Major brutal. ¿Qué os ha parecido Mate in Brasil con el quinteto de cinco brasileños? Se nota ya, ¿no? Esa comunicación, hacen todo más rápido. Yo, o sea, se nota que hacen las cosas, sí, más rápidas, pero en el primer partido contra Cloud9, no sé lo que les pasaba, no les salía nada. Y eso que llevan, llevan un muy buen inferno. Yo luego les vi jugar bastante bien. Pero yo creo que, bueno, en el primer partido, pues choquearon, choquearon bastante. ¿Y reneguéis el equipo australiano que os ha parecido? Porque también se ha vuelto a colar ahí con un 3-1. Tremendo el nivel de los australianos, eh. O sea, fue 3-0 la previa, 3-1 ahora. Le rascó un map a Astralis. Poca broma de cómo vienen los australianos. Que, bueno, el equipo o... Claro, el problema ya que tiene es que una vez llegado a los playoffs, ya Medin Brasil les va a estudiar porque tienen un repertorio de demos para ver, que es tremenda. O sea, ya no van a sorprender con nada. Por eso sí, han llegado con un nivel espectacular. Elias está jugando muy bien, JK se está jugando muy bien, ACTR está liderando cuando no ha sido IGL hasta hace X meses. Hasta que hicieron los cambios no haya sido nunca IGL. Y está jugando muy bien. Gratisfección está jugando muy bien con el AWP. JK está jugando al nivel que parece 2016. Renegades, muchísimo cuidado con ellos. Sobre todo también porque juegan bastantes mapas y eso en un bot 3 les puede venir bastante bien. Liquid NC pregunta. ¿Liquid les habéis visto al nivel esperado mejor o peor? Yo creo que se guardan cosas. Pero creo que vienen bastante preparados. Yo creo que... O sea, les falta tiempo de entrenamiento porque han estado muy poco tiempo juntos. Pero lo que se les ve es que van muy sobrados por el mapa. O sea, y el Firepower está ahí. Y veo a un Nitro mucho más suelto que cuando jugaba con Taco. Lo veo a tope a Nitro. Un jugador a destacar de esta mayor. Si es que el Liquid ahora juega mucho más sencillo porque... Aunque Taco hable bien inglés, pero al final cuando tienes que decir las pautas de una manera mucho más clara, mucho más concisa, explicar todo para que quede todo muy claro para todo el mundo, al final pierdes un poco de frescura, pierdes un poco de ritmo. Ahora ya con Stewie es como que dices un par de palabras y todos ya saben lo que tienen que hacer. Todos tienen su trabajo bien claro y están funcionando muy bien. Y a nivel individual ya sabemos de lo que es capaz Team Liquid. Es que Team Liquid a día de hoy, con Twist, con Elise, con Stewie y con Naf, es que ahora mismo sin jugar a nada pueden plantarse en el final del medio. Es fácil. Yo creo que se van a plantar al final del medio. Yo creo que es el único contendiente serio de Astralis. Y veremos Navi, que ahora volvamos a hablar de Navi dentro de poquito. Toca turno de Ence, los finlandeses. Muchas dudas, creo, ¿no? Yo les he metido, yo les he metido. O sea, me acuerdo que yo fui el que dije que lo metiéramos en el piquen. Empezaron 0-2, pero yo creo que a medida que iba avanzando iban jugando mejor. Al principio se les atragantaban un poco los mapas, pero bueno, luego fueron bastante fuertes. Todos los peso 3 los han metido. Sí, sí, sí. Es un poco lo que decíamos de la ausencia de Alu, ¿no? De que a lo mejor les venía bien por aquello de descansar un poco y parar dos, tres días de entrenar. Y se les ha notado, porque al final llegaban como un poco más oxidados. A los primeros hubo uno, no terminaban de estar al nivel, pero cuando cogió ritmo competitivo... De hecho, es que recuerdo el peso 3 contra Big, lo tenían perdido, ¿eh? Perdieron el primer mapa de Mariza y tenían perdido el segundo mapa. Pero ahí es como ese impasse, ese punto álgido en el que cambia todo, le das la vuelta a la mentalidad, empiezas a meter rondas, empiezas a remontar y a partir de ahí... Es que creo que no han vuelto a perder un mapa. Curaría que no, porque todo ha sido 2-0. Bueno, fue 2-1, fue 2-0 ayer contra Vangar y el día anterior... ¿Quién fue? No me acuerdo, con G2. Sí, con G2. Con G2 saliendo 2-0, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es punto clave. Vale, pues vamos al último cuarto de final, que yo creo que es el que todo el mundo está esperando. Navi y FaceClan. Navi, decían que no habían entrenado nada, parece ser que han engañado a muchos. ¿Creéis que son unos contendientes de nivel para Liquid y Astralis o no? Para Liquid y Astralis yo creo que no. Pero sí que creo que sí van a pelear muy duro a FaceClan. Pero yo creo que para Liquid y Astralis no están al nivel ahora mismo. Yo creo lo mismo. Y ni ahora mismo ni van a estar. O sea, es que llevamos un año ya en el que vemos que hay una liga que es Astralis y Liquid, otra liga en la que está Navi, porque Navi, quieras que no, sí que es... Es que claro, a ver, Astralis es el mejor del mundo, Liquid es el mejor de los mortales y Navi el mejor de los un poco más mortales. Y luego ya el resto, que sí que están bastante más igualados. Voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que va a haber cambios en Navi después del Major? Pues depende como de serio o en broma sea lo que nos aguantan. Y también depende hasta dónde lleguen, ¿eh? También te digo, no es lo mismo perder con Liquid en una semifinal 2-1 luchada, que mañana o el próximo día que te llegue el Of Meister, te pinta la cara y te va desde 2-0 con Face. Yo creo que va a depender mucho también de la imagen que den. Pero sí que puede ser que el ciclo esté acabando. Vamos a hablar de Face, porque telita Face, ¿eh? Lo que hicieron... Bueno, todo el mundo que tenía a Face sufrieron demasiado, ¿no, God? Es tremendo lo de Face. O sea, decíamos, se comenta por Gatoviche que es un equipo que viene dando miedo, que vienen muy bien preparados y parece que o han estado de jajas o qué narices les ha pasado que hasta el último día no han jugado. Pero es que el cambio entre el penúltimo día y el último es la noche y el día, ¿eh? O sea, ayer contra Club 9 jugaron muy bien. Y es todo lo que no jugaron el resto de días. Lo jugaron muy bien, que casi les hacen el comeback. Sí, bueno, pero fue un choqueo. Pero la primera parte fue una paliza. La segunda son fallos puntuales, que sí que los puedes llegar a perder. Pero son fallos puntuales y un choqueo mental. Pero luego van a los dos y te pegan otro agua. O sea, me refiero. Face jugó mejor que antes anteriores. Pues nada, chicos. Ya he visto el repaso de todos y cada uno de los equipos, porque yo creo que era totalmente necesario. Vamos a empezar con los pick-ems. Yo creo que los tres primeros están muy claros. Claros, ¿no? A no ser que alguno quiera añadir algo. No, no, no. Dale, dale, dale. Astralis y Pijamas, Astralis. Made in Brazil, Made in... Renegade Made in Brazil. Liquid, NC, Liquid. Navi y Face Clan. ¿Cómo de claro veis que gane Navi? Hombre, yo veo más claro que gane Navi que que gane Madi en Brasil, ¿eh? Imagínate. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, vamos a pararnos un poco a pensar en posibles vetos porque es por dónde puede ir el partido del Navi y Face. O sea, Navi va a banear Caché. Sí. Face va a banear Nuke. Bueno, no sé si Face va a banear Nuke. O sea, es que no sé qué puede... Face puede banear... No, Train lo juega bien. O sea, Train lo van a jugar. Sí, Train lo juega bien. No sé qué puede banear ahora mismo Face. Quizá Overpass. Y te puedes ir a un Train, te puedes ir a un Doos 2. Ojo. Overpass lo juega también bien, ¿no? Sí, pero creo que se lo va a quitar. Algo tiene que quitar. Claro, Navi tiene un muy buen Overpass y algo tienes que quitar. Yo creo que el Doos 2 que enseñó ayer Face contra Clos9 es un Doos 2 que traen para jugarle a Navi. Porque, históricamente, Face no ha jugado tantísimo Doos 2. Y Navi ya sabemos que lo juega más o menos bien, pero siempre deja dudas. O sea, que ojo que podemos tener ahí un Train, podemos tener un Doos 2. Y yo creo que no podemos ir a un tercer mapa en el que no me sorprendería que acabaran yéndose a un Mirage. Porque no creo que quieran irse a un tercer mapa a Inferno ninguno. Porque son dos equipos que tienen demasiada tendencia a choquear y a tener bloqueos mentales. Y si es un Inferno, te vas 0-15 del lado Terro. Como vayas... Como estés oxidado. Entonces yo creo que se van a ir a un Mirage que al final por sensaciones puede pasar cualquier cosa. Yo creo que por favoritismo debe ganar Navi. Y ahora, ese partido me da mucho respeto. Mucho. ¿Vas a hacer un 60-40? Yo creo que sin duda el partido... Que si tienen que coger uno de los cuatro, yo pondría ese más que nada por la igualdad entre los equipos. Si quieren ver un partido justillo, yo creo que es el... Os recuerdo, para acertar el siguiente objetivo solo necesitamos dos aciertos. Astralis y Liquid deberían ganar. Meti Brasil debería ganar. Como digo, después lo que pueda pasar, ya sabéis. Estamos en un medio en el que estas cosas nos están entre comillas regalando hasta que pase un disgusto. Y el disgusto ya se lo ha llevado alguien en la fase de leyendas, ¿eh? Porque sé bastante gente que se ha quedado con cuatro aciertos. Sí, pero ahí puede ser un poco más yolo por aquello de... ¿Me la voy a jugar a qué Navi o Face no se clasifican y al final te llevas el disgusto? Pero aquí, yo creo que todos, todos o un 90% de la gente vamos a tirar con Astralis y Liquid hasta el final. Y se nos puede llevar el disgusto ahí, ¿eh? ¿Todos te acuerdas que vamos a poner a Astralis y Liquid en semifinales? Sí, correcto. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Y finalista. Yo creo que todo el mundo que quiera el diamante va a poner a Astralis por sensaciones. Pero ya sabemos que en las finales de la Major puede pasar de todo si no dice la Face contra Cloud9. Y que hay que ver también cómo llegan a playoffs. Supongo lo que decíamos, a lo mejor Astralis no llega tan preparado por estas enfermedades. Al final ya te van a congregar tres botres, uno cada día prácticamente. Si no llegas bien no vas a tener demasiado tiempo de recuperación. A día de hoy yo creo que Astralis es el mejor equipo del mundo. Y a día de hoy yo creo que Astralis gana. Y por cierto, Astralis tiene un día menos de descanso, ¿eh? En los cuartos de finales Astralis juega el segundo día. Bueno, pues es un botres. Y al siguiente hecho son las semifinales. Un botres no te cansa. O sea, para vosotros, para mí es más complicado el Astralis meeting Brasil que el Liquid Navi. No sé para vosotros. Yo a Mate in Brasil le he visto mejor que a Navi. Personalmente. El Liquid tiene más cogida la medida a Navi de lo que se la puede tener Astralis a Medi en Brasil. Porque el año pasado, aún siendo la época de Tarik y Stiwi, muchos mapas de los Astralis Medi en Brasil se iban a ver time. O sea, cuidadito. Yo también Astralis debe ganar. Pero me refiero a Medi en Brasil, ese tipo de equipo, igual que pensamos que Liquid todavía no está al nivel de Astralis, Medi en Brasil es un equipo que, por mimbre, por como está hecho, sabes que el día que cojan el punto álgido su 100%, pueden ganar Astralis. Pueden. Que no quiere ser hoy. Digo que pueden. Entonces, a pesar de que estén todos para el arrastre, a pesar de que, bueno, anímicamente tampoco pienso que varios de sus jugadores estén bien, ¿creéis que Astralis va a ser campeón del Major? Sí, sin duda. Es que lo que digo, a día de hoy yo te digo que sí. Luego puede ser que sigan malitos, que los veamos ya empleados dudando porque no están en buen estado de salud, que vayan arrastrándose y acaben llegando a la final de aquella manera y ya no estén al 100%. Pero a día de hoy es que no tenemos nada en lo que basarnos para pensar que Astralis no va a ganar. Pues ya está, chicos. Hasta aquí ha llegado el pique. Pero antes tenemos que ir con Andrinos a la zona de Bedway. Pues ya estamos aquí, chicos y chicas, en la página de Bedway. Como sabéis, Bedway es la empresa que nos lleva al Major, la empresa que os recomendamos para apostar. Y tenemos las siguientes apuestas, en este caso las estáis viendo en pantalla. Y Andrinos os va a recomendar qué combinadas hacer o qué cuotas piensa que le están bien para apostar. Dale, Caño. A ver, realmente algo que sea más o menos safe, ¿no? Que siempre te puede fallar algún equipo, ¿no? Pero la combinada de Liquid más Astralis debería de salir muy cómoda. La pusimos en el pique. ¿Qué iban a pasar los dos? Yo creo que todos lo tenemos claro. A no ser que Astralis estén demasiado malitos, pues yo creo que va a arrasar. Y Liquid, pues también se debería de imponer fácil a Ence. Después ya, si se quieren arriesgar un poco más, pueden meter a Navi en el saco. Que yo creo que por nivel y por cómo están jugando y por cómo está jugando Face, también debería de ganar. Pues si queréis hacerla safe, sería 1.49 y si queréis hacerla arriesgada, sería 2.24. Yo seguramente me ha regalado 2.24. De hecho, voy a hacer alguna apuesta y la pondré por Twitter, que la veréis. Porque gracias a que estamos en el Major, Andrinos sabrá los mapas antes de que se juegue el partido. Evidentemente, que vosotros estáis en casa y por lo tanto, en su Telegram lanzará las mejores apuestas para que vosotros le deis caña. Como siempre os dejo en la descripción el Telegram de Andrinos y también el Twitter de God. Donde le veremos apoyar a Astralis hasta la muerte por ese diamante. Aquí Astralis es de chiquititos. En el anterior Major conseguimos el trofeo de oro. En este Major estamos buscando la moneda de diamante y espero que lo consigamos. Así que nuestro segundo Major juntos, Andrinos God, muchísimas gracias a los dos. Espero que tengamos suerte, espero que nuestros suscriptores, nuestros seguidores lo consigan. Y poquito más, que nos vemos en Katowice. Desde ahí haré un montonazo de vídeos. Así que si queréis que haga algo, decírmelo en los comentarios. Muchísima suerte a todos. Decidme vuestro pique en los comentarios y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.